Internacional, Ucrania. Libro de la Virgen de Guadalupe llega a Ucrania. El libro Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Civilización del Amor de Dios, fue presentado recientemente en Luis, Ucrania, en un evento que uno de sus autores destaca como una muestra de que, más allá de las fronteras, somos familia de Dios. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Civilización del Amor de Dios, fue escrito en colaboración entre Carl Anderson, pasado Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, y el padre Eduardo Chávez, uno de los mayores expertos en todo el mundo sobre las apariciones guadalupanas. El padre Chávez es canónigo de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, que custodia la imagen original de la Virgen, que se apareció en 1531 y fue postulador de la causa de canonización de su vidente, San Juan Diego. Actualmente dirige el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, a pocos metros del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. La presentación del libro se realizó el 8 de julio de este año, con la participación de los capellanes de los Caballeros de Colón en Ucrania, Monseñor Mieczislau Morcísgui, Arzobispo de Lue, y Monseñor Micalo Bupnik, exarca Arzobispal de Odessa.